Un ayuno muy bonita, un ayuno muy bonita, un ayuno muy bonita, que le doy su arancu. Un ayuno muy bonita, un ayuno muy bonita, un ayuno muy bonita, que le doy su arancu. Un ayuno muy bonita, un ayuno muy bonita, que le doy su arancu. Un ayuno muy bonita, un ayuno muy bonita, que le doy su arancu. Un ayuno muy bonita, un ayuno muy bonita, que le doy su arancu.